El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Dios los bendiga a todos ustedes, a todos, a todos. Aunque usted no me considere amigo, pero yo lo considero amigo, porque usted es un alma. Y alma no tiene color, no tiene sexo, no tiene nada. Nada diferente que un alma. Alma es alma. Del lado de afuera somos diferentes, pero del lado de adentro somos todos almas. Y esa alma no muere. El alma no muere. El alma no muere porque ella fue creada para vivir eternamente. Dios no crea nada que viva un tiempo limitado en la tierra. Él crea para que viva eternamente. Sin embargo, el hombre, el hombre, siempre el hombre, hace sus malas elecciones y termina llevando al alma hacia el camino completamente contrario al de Dios. Pero lo que yo quería hablar con usted realmente, especialmente con usted que está sufriendo en este momento, tal vez pensando en el suicidio como solución de su problema, nunca. El suicidio nunca, jamás, en ningún momento es solución porque usted puede incluso matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Nadie puede matar al alma. El alma vive eternamente. No vive, no vive eternamente con Dios. Cuando muere de manera trágica, cuando es llevada a la muerte por el suicidio, ahí la persona elige vivir la eternidad lejos de Dios. Pero cuando la persona tiene juicio, cuando la persona tiene juicio, la persona piensa, un momento, ¿para dónde va mi alma? Yo no puedo ponerle un fin a mi vida porque yo no sé para dónde va mi alma. ¿Sabía usted que David, el rey David, que tenía el corazón según el de Dios, es decir, tenía un alma según el alma de Dios, él pasó momentos difíciles en su vida? Mejor dicho, él pasó el resto de su vida gimiendo debido a haber cometido un error grave en su vida. Pero en uno de esos momentos crueles que vivió, usted puede leer el Salmo 86, verá que él dijo, ah, mi Señor, a ti clamo, invoco, ruego, suplico, ten compasión de mí. David dijo así. Pero en lo que yo quiero enfocarme es en un fragmento de su oración que va a hablar mucho con usted. Habla mucho con todos nosotros. Vea lo que él dijo en su oración. Él dijo, oh Dios, los arrogantes, los orgullosos, los pedantes, se han levantado contra mí. Y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Y no colocaron mi alma delante de ti porque ellos no temían a ti, en otras palabras. Entonces, él dice lo siguiente. Mas tú, Señor, tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, sufridor. Dios sufre, ¿sabía, amiga y amigo oyente? ¿Sabía usted que Dios sufre? No, usted no lo sabía. Usted piensa como yo pensaba. Yo pensaba así, caramba, estamos en este mundo viviendo un infierno y Dios allá arriba en lo mejor. Parece que ni existe. Pero no, Dios sufre, continúa sufriendo. Él continúa sufriendo porque Él conoce el dolor de cada persona, inclusive el suyo. Él conoce el dolor de toda la humanidad. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Nosotros somos más de 8 billones de seres humanos en la Tierra. Pues bien, Él conoce a cada uno de nosotros, incluso a la persona que aún no nació. Dios ya sabe que vendrá. Él ya la conoce. Entonces, debido a esa omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, Él conoce el dolor que cada uno de nosotros pasa en esta vida. ¿Y usted piensa que Él se queda en lo mejor? ¿Cree usted que Dios se siente bien? No, de ninguna manera, porque Él es el Creador. Él es Padre. Él le dio origen a toda la raza humana, a toda la creación. Él le dio origen a todo en los cielos y en la tierra. Él le dio origen a todo. Entonces, con certeza, David tenía ese conocimiento de que Dios es sufridor. Porque en la oración Él dijo, más tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad. Es decir, misericordioso. Pero entonces, coloca esa palabra, sufridor. Sufridor. Es decir, tú sabes lo que yo estoy pasando. Tú conoces mi dolor. Tú sabes lo que es sufrir. Tú eres sufridor. Entonces, entiendes perfectamente lo que estoy pasando en este momento. Es eso lo que David está diciendo aquí. Esa es la oración de David. Y cuando usted lee el Salmo 86, puede ver en la expresión de David que se expresa como una criatura que está siendo torturada, torturada por la infamia de sus perseguidores. Pero Él dijo, más tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira, sufridor y abundante en misericordia y fidelidad. Bien, amiga y amigo, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde llegamos con este texto? Llegamos a la conclusión de que el Rey David, que era un hombre según el corazón de Dios, cuya alma estaba afligida, herida, sufrida, dijo que Dios también tiene alma, que sufre. Dios sufre porque tiene alma. Dios también tiene alma. Y su alma sufre debido al sufrimiento de nuestras almas. Pero Él no puede hacer nada por nosotros mientras nosotros no lo invocamos. Fue lo que David hizo. Y mientras usted no lo invoque, continuará sufriendo, amiga y amigo. No es necesario que tenga derecho, no tiene que merecerlo. Dios no responde a los merecedores. Él le responde a todos los que lo invocan con sinceridad. Y esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que toca el corazón de Dios. Usted no necesita merecer. Usted sí necesita creer que Dios es misericordia. A pesar de ser compasión, piadoso, poderoso, omnisciente, omnipresente, a pesar de que Él sea omnipotente, aún así Él también sufre. Y porque Él sufre, Él entiende a los que sufren. Él entiende a las personas sufridoras. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Invocarlo. Solo eso. No importa que hizo usted mal o dejó de hacer bien. Lo que importa es que usted, al invocarlo, tendrá respuesta de Él. Y usted no necesita al pastor, al padre, a la religión, a la iglesia, a la denominación. No necesita a nadie. Eso es lo bueno. Vea cuán misericordioso es Dios. No necesitamos intermediarios, mi amiga, mi amigo. Usted puede ir directamente a Él. Puede ir directo a Él. Ahí ahora, en este instante, que está gimiendo, que está pensando en matarse, haga una oración simple. No es necesario hacer una oración bonita. Basta con que usted hable desde el fondo de su alma. Oh, mi Dios, yo estoy sufriendo como David sufrió. Ten compasión de mí. Ayúdame ahora. Y Él irá ahora. A partir del momento en que usted lo invoca, en este momento, Él se vuelve a usted. No importa lo que Él está haciendo. Él se vuelve a usted y Él alivia esa situación. Señor, yo vine aquí a confesar que no puedo vivir sin ti. Porque vivir lejos de ti es morir cada minuto. cada vez que necesito eres tú el que está conmigo y cuando estoy tan sola eres tú quien me abranza. Contigo yo aprendí que no es el tiempo sino el amor que cura todas las heridas del corazón. cuando tu espíritu me envuelve y la tristeza se alegra y tu paz me da alegría. es tan bueno estar aquí contigo Padre en tu abrigo tu palabra es mi alimento cada día cada día de mi vida contigo yo aprendí que no es el tiempo sino el amor que cura todas las heridas del corazón. cuando tu espíritu me envuelve y la tristeza se aleja y tu paz me da alegría contigo yo aprendí que no es el tiempo sino el amor que cura todas las heridas del corazón del corazón y cuando tu espíritu me envuelve y la tristeza se aleja y tu paz me da alegría contigo yo aprendí mi vida era un total sufrimiento pues desde pequeña mis padres se separaron y desde entonces empezó el dolor la frustración y todos esos complejos que una joven adolescente puede tener pues yo veía muchas peleas veía maltrato infidelidad de mi papá y hubo hubo una oportunidad donde mi papá se fue de la casa con otra persona y mientras nosotros estábamos en casa no teníamos para comer no teníamos para los estudios no teníamos nada recuerdo un momento muy triste para mí que fue cuando mi mamá nos mandó al supermercado a robar porque no teníamos nada mi mamá tenía que cuidar a uno de mis hermanos que estaba enfermo era mucha miseria pasaba mucho mucha hambre si no nos mandaba a robar le pedía a los vecinos entonces era mucha frustración era mucho mucha vergüenza porque prácticamente a todos los vecinos mi mamá le debía un kilo de harina un kilo de azúcar un kilo de arroz yo crecí con mucho odio hacia mi papá este porque escuchábamos pues que él le daba todo lo mejor a las otras personas y nosotros sus hijos pasando a trabajo mi mamá estaba desesperada con muchas muchas enfermedades ella sufría de la tensión uno de mis hermanos estaba desahuciado por la medicina el médico le dio tres semanas de vida mi mamá estaba súper desesperada ella fue a brujos ella fue a muchas puertas tocó muchas puertas para buscar la solución pues imagínense una mamá que recibe la noticia de que un hijo va a morir así fue como mi mamá llegó a la iglesia y nosotros juntos con ella empezamos a yo era un adolescente no entendía mucho cuando el hombre de Dios estaba hablando pero si escuchaba hablar mucho del Espíritu Santo de que cuando la persona recibe el Espíritu Santo este es transformada en una nueva criatura en mi ignorancia yo decía ¿cómo puedo ser transformada? ¿no? pero al ver que mi mamá hacía sus cadenas de oración sus cadenas de liberación yo principalmente que no dormía por las noches porque sufría con mucho insomnio pesadilla yo empecé a ver de que las oraciones pues tenían efecto yo desde el primer día que llegué a la iglesia empecé a dormir empecé a a tener paz empecé a entender que tenía que perdonar que tenía que perdonar a mi papá que tenía que olvidar todo aquello que quizás se fue arraigando en mi vida de poco a poco y este fui aprendiendo fui haciendo mis cadenas de liberación buscando al Espíritu Santo los días miércoles los días domingos y fue cuando en una oportunidad recuerdo que yo le decía Señor yo quiero conocerte yo quiero saber quién es ese Dios de que los pastores hablan de ese Dios de que está en la Biblia pues yo leía en la Biblia y decía este cuando el Espíritu Santo venga sobre ti recibirás poder y yo quería tener ese poder porque era era una persona muy acomplejada y recuerdo que ese día fue inolvidable para mí yo busqué con todas mis fuerzas al Espíritu Santo pero en ese momento entendí de que Dios estaba ya cicatrizando todas esas heridas en mí recibí el Espíritu Santo y empieza mi vida con Dios pude tener la oportunidad de estudiar de capacitarme de trabajar recuerdo que fui bendecida con un trabajo donde yo ganaba cuatro veces más de lo que era el sueldo mínimo en la época y esa fue mi caminata con Dios ya las cosas en casa iban mejorando ya había comida ya había paz ya no había tantas peleas pero ya cuando como persona adulta después de los veinti y pico de años empiezo a tener un enfriamiento en mi fe hubo un momento donde ya esa comunión con Dios se estaba quebrando y era por el motivo de mi vida sentimental yo veía que las personas alrededor se casaban formaban su familia si o no era completa en esa área eso me trajo una frustración muy grande y la equivocación que yo tuve en vez de acercarme en el altar fue dejar que ese sentimiento se adueñara de mí yo me doy cuenta de que estaba estaba incompleta y no tenía de parte de de esa compañía que tenía esa esa felicidad y recuerdo que una noche le decía Dios Dios mío pero yo quiero acercarme una vez más a ti yo quiero tener esa vida completa que tú dices porque a la verdad con mi propia fuerza no estaba logrando nada fue donde esa Laura que había se había llenado de orgullo de prepotencia y fue fue la la mejor experiencia que tuve porque entendí que cuando tenemos a Dios en primer lugar Dios es capaz de restablecer todo y de verdad a partir de ese momento que le di la verdadera importancia al Espíritu Santo conocí a mi esposo la persona más linda que he conocido la persona que compagina conmigo y Dios a los dos nos ha hecho uno para el otro y hemos tenido la oportunidad nos fuimos a Panamá registramos una empresa de mercadeo y juntos hemos podido avanzar en el aspecto económico pudimos viajar al templo de Salomón en tres oportunidades este viajamos a Israel Dios nos ha dado cada cosa que hemos pedido aún en esta pandemia que quizás hay muchas empresas que están cerradas que quizás no han podido facturar en medio de toda esta situación Dios ha hecho que nuestra empresa tenga contratos hoy gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de comprar nuestro apartamento nuestro carro tenemos bienes que sin el Espíritu Santo realmente no hubiese sido posible y mi esposo hoy junto a mí servimos a Dios también tiene el Espíritu Santo y es maravilloso porque cuando una pareja ambos tienen el Espíritu Santo es como un pedacito del cielo aquí en la tierra porque hay paz hay comprensión hay alegría hay complicidad la riqueza más linda que un ser humano puede conquistar es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos mantiene conectado con Dios es el que nos mantiene con nuestra salvación activa entonces gracias a Dios por todo lo que me ha dado y al Espíritu Santo y pese a todas las diferencias que podamos tener siempre nos entendemos porque el Espíritu Santo es el que está delante de nosotros el Espíritu Santo es la mayor riqueza que he podido alcanzar con él yo tengo alegría yo tengo paz y mi salvación por encima de mí y mi dolor tú eres Dios tú eres Dios en medio de la tempestad sigues siendo Dios yo lo sé si mi oración no tiene respuesta tan pronto como quiero eres Dios mi Dios tu trono está firme y yo seguro estoy en él todo obra para bien a los que te amamos con todo el corazón eres Dios en la alegría eres Dios en la tristeza eres Dios que me levanta eres Dios que me da fuerza eres Dios en la sequía eres Dios en la abundancia nunca cambias no glorifica tu nombre en mí Jesús 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 por encima de mi dolor tú eres tú eres tú eres Dios en medio de la tempestad tú sigues siendo Dios y yo lo sé si mi oración no tiene respuesta tan pronto como quiero tú eres Dios mi Dios tu trono está firme y yo seguro estoy en él todo obra para bien a los que te amamos con todo el corazón eres Dios en mi alegría eres Dios en la tristeza eres Dios que me levanta eres Dios que me da fuerzas eres Dios en la sequía eres Dios en la abundancia nunca cambias no glorifica tu nombre en mí Jesús Jesús por lo fuerte tu nombre por lo fuerte tu nombre Torre fuerte tu nombre Torre fuerte tu nombre Tu nombre es, tu nombre es Nombre sobre todo, nombre Nombre de Jesús Nombre que fortalece mi alma Fortaléceme Jesús Por encima de mi dolor Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios